¿Y qué pasa fanboys de Sony Lloroines? ¿Sanguichera PS4.5 sin potencia perdedores? Madre mía amigos, madre mía amigos, traigo una noticia que va a hacer mucho daño a los fanboys de Sony Lloroines, por eso espero que reventéis el botón de like y que compartáis el vídeo, quiero ver cómo arden las cucarachas de Sony. Atentos amigos, porque el Xbox Game Studios es todo un éxito en Steam y sus principales juegos se hacen con el podio de ventas en la famosa tienda y plataforma de Gavin Evel. A lo largo de estos años, Microsoft ha apostado por el ecosistema de Xbox Play Anywell, el cual te permite jugar a la copia de un juego de Microsoft en Xbox o en PC independientemente de cuál sea tu plataforma de juego. Esta filosofía es muy buena para el usuario de Xbox y ha sido todo un éxito, al igual que la apuesta de los de Redmond por el PC, algo que ha materializado este movimiento definitivamente a llegar los juegos del Xbox Game Studios también a la tienda de Steam en verano de 2019, dejando de tener una exclusividad en la Microsoft Store. Todos los juegos que han ido llegando a esta tienda como Halo The Master Chief Collection, Sea of Thieves o Microsoft Fly Simulator están siendo un absoluto rotundo éxito en ventas, ocupando los primeros puestos semanas tras semanas. Esto lo podemos ver mucho más gráficamente reflejado en la siguiente imagen que estáis viendo vosotros ahora mismo, pero ha sido Grounded, sin duda, quien ha reflejado la conquista de Steam por parte de Microsoft, logrando unas prometedoras cifras de un millón de usuarios en la tienda de Valve en apenas dos semanas. De hecho, Phil Spencer se ha pronunciado durante esta tarde para agradecer y celebrar el soporte de la comunidad en PC y en Steam con los juegos del Xbox Game Studios. Este apunta a que a pesar del esceticismo con el que se respondió a los movimientos de la marca de Xbox en PC, se alegra de comprobar que el trabajo de su equipo dé sus frutos y están enfocados en el camino correcto con Xbox y el Xbox Game Pass de PC y sus lanzamientos en Steam. Sinceramente, amigos, esta es increíble noticia para los usuarios de Xbox. ¿Sabéis por qué, fanboys de Sony? Es muy fácil. O sea, Microsoft está consiguiendo unos beneficios increíbles. O sea, está consiguiendo unos beneficios increíbles. Eso se traduce a que Microsoft está ganando muchísimo dinero y eso se traduce, amigos, a que Microsoft, al hacer este trabajo tan bien, ¿vale?, el hecho de que ha creado este ecosistema, está recibiendo dinero no solamente de las consolas y de los juegos a través de las consolas, sino también a través del PC, señores. Sí, amigos, a través del PC Microsoft está consiguiendo muchísimo dinero y cuantos mayores ingresos reciba Microsoft, eso beneficia a la comunidad de Xbox. ¿Por qué? Es muy fácil. Gracias a tener una gran cartera llena de dinero, podrá adquirir nuevos estudios, podrá invertir más dinero a la hora de hacer juegos exclusivos. Y luego también, amigos, esto es lo que hace y conlleva, ¿vale?, a que Microsoft podrá y dejará el online totalmente gratis porque ya no necesita el dinero del Xbox Live Gold gracias a crear este gran ecosistema donde las ventas de los videojuegos del software, ¿vale?, tanto en videoconsola como en PC, hace que se pueda permitir Microsoft el hecho de eliminar el Xbox Live Gold y lo deje totalmente gratis, amigos. Esto es increíble, amigos. Esto es mágico. Realmente me alegro muchísimo que a Microsoft y a la división de Xbox y, sobre todo, a Phil Anaconda Spencer, que todo esto ha sido ideado por él, conducido por él, me alegro que ahora todo esto vaya viento en popa y vaya increíblemente bien, amigos, porque esto nos beneficia increíblemente a los usuarios de Xbox. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Reventar el botón de like, compartir el video para que toda la comunidad de Xbox y, sobre todo, también los fanboys de Sony Yoroines entran de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece, suscríbete para mucho más, activa la campanita y hasta el próximo video. Fanboys de Sony Yoroines, sandwichera PS4.5, sin potencia, perdedores. Adiós.